He tratado de escribir para ti Las palabras que te hagan sin mirar por mí Y no lo puedo rogar Todo lo que pienso está escrito ya En la vida y dulce canción Así es que hoy ya voy a escuchar Todas las canciones de amor Y tal vez en una encontrarás Todos estos versos que no he podido cantar Oh No aguanta más Me parece que hoy Me va a estallar Y es que tú Me puede inspirar Todo lo que pienso está escrito ya En una vida y dulce canción Me parece que hoy ya voy a escuchar Todas las canciones de amor Y tal vez en una encontrarás Todos esos versos que no he podido cantar Oh 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 Oh